La cosa que te estaba contando es que mi hermana estaba de cumpleaños ya en Iquique Y salía a cazar con la escopeta, compadre ¿Saliste a cazar? Claro, en Iquique, en las dunas De repente veo que se mueve algo ¡Pah! Disparaste Disparé, compadre Y fui a ver Y no era un conejo, po Si no hay conejo Era un zorrito Un zorrito Y la veo así Y era hembra ¡Hembra! Era una zorrita No te puedo creer Te la regalé a mi hermanita ¡Algo exótico! Sí, pero le gustan los animales exóticos a mi hermana De hecho tiene un acuario también Con un pez piedra y tiene unos pez pacus, cíclidos africanos ¡Mira! De puros peces así, exóticos Y yo le regalé una zorrita a mi hermana ¡Mira qué lindo, weón! Y la envolví en una cajita así de cartoncito así Con una rosa plateada ¡Qué bonito! Y se lo regalé ¡Feliz cumpleaños, hermana! Y toda la gente ¡Que abra los regalos! ¡Que abra los regalos! ¡Que abra los regalos! Y de repente mi hermana abre la cajita así ¡Ya! Y ves que una zorrita ¡Una zorrita! Y tomó a la zorrita a mi hermana Y se la puso aquí Y empezó a hacerle cariñito ¡Mira, mira! Y la cuida caleta la zorra a mi hermana ¡Sincero! ¿Saben qué? El otro día la bañó ¡Ya! Y le echó perfume ¡Ya! Anda con la zorra lorosita a mi hermana ¡Mira! ¿Sí? Y yo le dije Hermana Espero que cuidéis la zorra ahora El animalito ¡Qué lindo! Sí, pues si todos saben Que estoy hablando de eso ¡Animalito! Correcto Y la cuido así ¡Ya! Yo le dije ¡Cómprale un collar! ¡Ya! Y una cadena Para que no te la vaya a perder la zorra ¡No! Me dijo ¡No hermanito! Se voy a cuidar la zorra carleta yo Y que ella es que la bañó Y ella vez que sale a la calle ¡Ya! Sale con la zorra paradita delante ¡Déjame! Con la cadena Y el collarcito El collarcito Cuando va a la calle compadre Los hueones se dan vuelta A mirarle a la zorra a mi hermana ¡Ya! Porque anda tan bonita Y la peina así Tiene una cola pomponzota ¡Sí! ¡Grande compadre! ¡Grande! Bonita la zorra a mi hermana ¡Qué lindo! El otro día fui paiquique yo ¿Fuiste? Le dije Hermana Véctame la zorra ¿Puerto qué? La zorrita Ah, la zorrita Sí Empecé a jugar con la zorrita de mi hermana yo ¿Ya? Sí La tomé así y la hacía esto ¡Eso! La hacía para arriba y la agarraba ¡Déjale! ¡Déjale! ¡Epa! Y la agarraba ¿Qué es? Y de repente la tiró así ¿Ya? Y cayó mal ¿Qué pasó? Y le fracturé la zorra a mi hermana ¿No puedo creer? Después se le quedó una patita ¿Se le quedó una patita? Le salía cualquier sangre a la zorra a mi hermana Pobrecita Yo dije No importa hermana Yo te voy a curar la zorra ¡Ya! Y fui a la farmacia ¿Ya? Y compré yodo ¿Ya? Yodo Y le hice yodo así ¿Ya? Y es una raza compadre ¡Qué lindo! Y le curé la zorra a mi hermana ¡Qué bonito eres buen hermano! Ahora mi hermana anda con la zorra coja ¿Sí? Sí ¡Ah no! Y ella sale corriendo así Y la zorra le coge así La zorra a mi hermana ¡Así pobrecita! Pobrecita Pero ahora está mejor ¿Está mejor? Y ahora hace poco fuimos ¿Fuiste? Sí, le creció ¿Le creció? Le creció la zorra a mi hermana compadre Tiene así el pedazo de zorra Tiene así el pedazo de zorra Tiene así el pedazo de zorra Y la cuida caleta Bonita la zorra a mi hermana La tiene grande La tiene grande, loquito Ya El otro día yo fui Pilla un hueón Jugando con la zorra a mi hermana Sí, mira Le dije Oye, vos quedas así con la zorra a mi hermana No, si tu hermana me la prestó un rato Porque sale para afuera A jugar con los vecinos A jugar, claro Cuando los cabros ellos juegan a la pelota La zorra a mi hermana persigue la pelota El animalito correcto Claro Y es que mi hermana vive en Aniquique Sí En el boro Ya Es el carto auspicio Ya Y de repente mi mamá Sale así a comprar, compadre Ya Y dejó sola a mi hermana con la zorra ahí Ya Y mi hermana dejó la zorra ahí tirada al lado de la calle ¿Qué pasó, güey? Y la zorra salió corriendo para la calle ¿Ahí? Y pasó un camionero Y le hizo cagar la zorra a mi hermana No se puede creer Sí, le partió la zorra en dos Un camionero En dos ¿Y qué marca en el camión? Picasso Picasso Es un camión Picasso de esos grandes, compadre Sale buena onda, carevaca ¿Cómo me dijiste a mí? ¿Carevaca, güey? ¿Por qué me decís carevaca, güey? ¿Por qué me decís carevaca, güey? ¿Cómo me decís a mí? ¿Carevaca, güey? ¿Pero vos sabés que a mí no me gusta que me digan carevaca, güey? No, yo me decís peñeteña, güey Pero peñeteña es tu personaje, güey, no Es un personaje, está bien, pero Pero hay más carevaca, güey, no Pero para qué me decís carevaca, güey, no me caes carevaca, me no gusta que me digan carevaca No me decís peñeteña, güey No dejad de decirme carevaca, güey, no Siempre veo, siempre veo A espejo, siempre A güey, no, chato, ni payaso Carevaca, no me caes carevaca, güey Ah, pero para qué Yo sabés que no me gusta que me digan carevaca, güey No, pero para qué te lo haces tanto, güey Siempre para qué jodís conmigo, güey Diciéndome carevaca, güey No, no queremos más, pues, amigo ¿Cómo me dijiste? ¿Cómo me dijiste? Amigo, te dije, güey ¿Vos sabés que el mejor amigo del hombre, el perro? Sí, güey El perro persigue al gato Sí, güey El gato persigue al ratón Sí, güey El ratón come queso Sí, güey El queso lo sacan de la leche Sí La leche la sacan de la vaca Sí, güey La leche la sacan de la vaca, güey, te es carevaca, chuchito más Ja, 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 ja